Victoria del Balomano Ciudad Real por 23 a 31 ante el Gorenje-Belenje en la tarde de este domingo. Los manchegos de esta forma consiguen dar un paso de gigante para pasar de ronda en la Champions de Balomano ya que traen 8 goles de renta para jugar la vuelta en el Quixote Arena. Partido de vuelta en Ciudad Real que se va a jugar el próximo fin de semana. Ahora los manchegos vuelven a casa para seguir concentrándose en la Liga Sobal donde van camino de conseguir su cuarto título de forma consecutiva. La próxima jornada se jugará el martes desde las 9 menos cuarto en el Quixote Arena ante el Naturhaus La Rioja.